un abrazo a todos marcos villamán y su tema reforma y construcción de mayorías en este libro que va dedicado a las discusiones de género mayorías y minorías el tema de género es como se sabe una importancia capital en cualquier agenda que se considere progresista se trata de la posibilidad de construir relaciones respetuosas y equitativas entre mujeres y hombres ello supone una producción novedosa de los géneros femenino y masculino de manera que se incentiven maneras de ser fundamentales en el conocimiento de los derechos la cordialidad y el diálogo entre iguales que son a su vez diferentes y que por serlo y tienen conciencia de ellos reivindican la riqueza que esto supone y se niegan a renunciar a esta riqueza esto se deberá traducir por una parte en prácticas de discriminación positiva asumidas como camino para la producción social de condiciones de igualdad económica política social y cultural y por otra parte en esfuerzos importantes por conocer los nuevos estándares sociales sus consecuencias para la producción de la feminidad y masculinidad de forma tal que permita propiciar procesos sociales educativos al interior de los cuales hombres y mujeres aprendan a ser ellos de manera nueva y más humana una agenda progresista no puede prescindir de colocar en su centro de cuestión cultural mucho menos en una época como la que nos toca vivir caracterizada entre otras cosas por dramáticas transformaciones culturales lo cultural entendido ello como la sociedad en cualquier significación se evidencia como fundamental para la magnitud de la tarea que se plantea por delante esto así porque de lo que se trata es justamente de la construcción de nuevos sentidos sociales que puedan permitir orientar la acción individual y social en otras direcciones sentidos que fundamentados en valores considerados como humanizantes otorguen posibilidad de construir biografías valiosas que incluyan nuevas y exitosas relaciones entre los seres humanos ellos con la naturaleza y con la trascendencia si fuera este caso así la dimensión cultural constituye un espacio privilegiado de la construcción de personalidades tendencialmente emancipadas capaces de pensar con cabeza propia de asumir los otros las otras y los otros como seres que iguales en dignidad reclaman derechos y vehiculan deberes que pueden hacer a todos y todas mejores seres humanos en sociedad equitativas y respetuosas orientadas a la defensa de la vida y de los derechos que de aquí se desprenden una política cultural deberá tener en su centro entre otras cosas la decisión de rescatar y permitir expresar los bienes culturales populares como expresión y reconstrucción de identidades diversas al mismo tiempo deberá existir en derecho al cultivo y al diálogo con las expresiones culturales de carácter universal que permiten desarrollar dimensiones humanas que sólo son posibles por esta vía y que en consecuencia de no existir se pondría en juego la posibilidad de desarrollo pleno de las personas y colectivos sociales la puesta en marcha de programas culturales será un aporte invaluable si se toma en cuenta estos lineamientos para ello hace falta entender que la cultura no forma parte de los productos superfluos y que en consecuencia la inversión cultural es y debe ser parte de la inversión social el derecho a la cultura debe ser considerado como un derecho humano fundamental en el doble sentido de que por una parte el derecho a la existencia y el respeto de maneras propias y diferentes de sentir expresar pensar y actuar es decir a maneras propias de ser que entran en diálogo con otras maneras de ser en la búsqueda incesante de construcción de lo humano y por otra parte el derecho al cultivo de esa dimensión de lo humano ubicado en el espacio de lo que algunos llaman en la finesa espiritual la pintura la música el baile la poesía la literatura en general el arte la búsqueda de la trascendencia en el sentido más amplio posible en ese espacio de lo simbólico donde los seres humanos pueden construir y comunicar desde el fondo críticas y utopías acerca de lo humano deseado que se construye en motivación y fuerza para la acción orientada en el sentido de esas construcciones las consecuencias de triunfo y expansión de la lógica económica mercadocéntrica y también ha tenido efecto en el mundo de la cultura y no estamos en el orden noble de la cultura que se define como vida del espíritu sino el capitalismo cultural en el que las industrias de la cultura y la comunicación se imponen en tanto que instrumentos de crecimiento y motores de la economía nos recuerda lipowetsky y a pesar de ello el mundo de los significados el mundo de la cultura continúa siendo en las condiciones en que puede serlo un espacio privilegiado de construcción de horizonte de humanización y de crítica y protesta ante un presente que los limita o imposibilita ¿Qué les ha parecido la opinión del doctor Villamán con relación a la cuestión de género tan discutida? Marco Villamán en su libro Reforma y Construcción de Mayoría nos habla de esas diferencias y de la importancia que tienen las discusiones de género ¿Qué te parece el las, el los, el nosotros, nosotras, el vosotros, vosotras en cada discusión, en cada discurso? ¿Qué te ha parecido esa política de inclusión dada en estos últimos tiempos? déjame en la caja de comentarios tu parecer con relación a el tema de inclusión y el tema de género gracias por acompañarnos mi nombre es Elín Sepúlveda cada día subimos videos de libros en nuestras redes sociales en todas Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y por aquí por Youtube donde hay resúmenes de lo mismo así que un me gusta sería muy importante para seguir haciendo videos como estos y también compartir esta clase de contenidos nos vemos en el próximo video gracias por acompañarnos recuerda los libros te educan ¡Gracias!